¡Suscríbete al canal! Con la mercancía, el taxista llegó hasta el apartamento de la mujer ubicado en uno de los estratos más altos de la capital del país. Alias Fátima recibió el químico que se utiliza para tranquilizar animales y en el propio apartamento empezó a fabricar la llamada coca rosada o tucibi. Que a través de varios profesionales de la salud, tanto humana como animal, importaban de manera fraudulenta, a través de fraudes, con dos empresas legalmente constituidas, ketamina. La mujer importaba desde Alemania a través de dos empresas la ketamina, utilizando a un veterinario como comprador y bodeguero del medicamento. Luego lo mezclaban con otros químicos y una mínima dosis de cocaína para salir a vender la droga sintética. Era vendida en la zona rosa, zona T, algunas discotecas de música electrónica aquí en Bogotá, hablo de esas zonas en Bogotá, pero también en la zona del Parque Lleras y discotecas de música electrónica también de la ciudad de Medellín. Incluso alias Fátima, explicó un investigador, vendía personalmente la droga en la zona rosa de Bogotá, utilizando sus atributos para atraer a los jóvenes consumidores, como lo registra en esta interceptación telefónica. No, le estoy a hacer una 85. Sí, ¿cuánto me lo va a dejar el puntito? ¿Quién? Me trae no bien bueno, yo era él. ¿Vaya qué tal? Cada semana, explica un investigador, Fátima recaudaba cerca de 50 millones de pesos, producto de la venta de drogas sintéticas colombianas, que también aseguran eran vendidas en Estados Unidos y Europa, hasta donde viajaba a asistir a fiestas electrónicas y a envenenar jóvenes. Incluso desde Europa también daba indicaciones a sus hombres para fabricar la droga. A una caja de loa mía tiene que meterle tres puntos de envi. El envi vale 60 mil cada punto. Tiene que meterle unas pastillas que llaman ribotril. Al momento de la captura, esta mujer tenía un cargamento listo para vender en Bogotá. Su desarticulación va a ser importante en cuanto se ha podido determinar esa afectación que estaba causando en la población de Bogotá y Medellín. La policía captura a la mujer y a 13 hombres que reclutó para su organización, entre ellos un taxista, veterinarios y también vigilantes de apartamentos.